Hay sectores que están cercanos al kirchnerismo que están impulsando otras cosas. ¿Se acuerdan de la Conadep del periodismo y esa idea de juzgar al periodismo por algo que ellos consideran que merece venganza? Mirá lo que decía Hugo Moyano, el líder de Camioneros en una radio ultra kirchnerista. ¿Hay que revisar lo que han hecho algunos periodistas en estos años? ¿Y algunos medios? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque han hecho mucho daño. En muchos casos. Han acusado gente, han hecho mucho daño. Porque ellos, como en uno lo han vivido, no se dan cuenta, pero han hecho mucho daño. Muchas familias la han puesto muy mal, muchas personas la han puesto mal. Entonces, eso tampoco puede ser gratis. No puede ser que digan lo que se le antoje decir o que le manden decir, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Tienen que esas consecuencias, tienen que ser denunciadas, tienen que darse cuenta, ¿no es cierto?, de los malos momentos que han hecho pasar a la gente, mintiendo, inventando cosas, ¿no es cierto? Y paguen como cualquier hijo de un vecino. Tienen que pagarlo, porque ellos también son parte de la sociedad, ¿no es cierto?, y tienen mucha responsabilidad, mucha responsabilidad en su tarea, por lo tanto no pueden utilizarla para perjudicar a la gente, ¿no? Esto es lo que piensa Hugo Moyano. Y nos vamos a ir a nuestro móvil. Allí está Darío Lopreite. Este es un acto por los 35 años del Nunca Más. Darío Lopreite está con Magdalena Ruiz Iñazú, es una mujer que sabe de las CONADEP en serio. Y queremos saludarlo. Hola Darío, hola Magdalena. Hola, ¿cómo estás Santi? Buenas tardes. Bueno, qué casualidad, ¿no? 35 años del Nunca Más estuvieron aquí, en este lugar, homenajeando a quienes trabajaron en aquella obra, ¿no? En aquella epopeya de reunir los testimonios de los desaparecidos y transformarlo en un libro, ¿no? Ese Nunca Más que cumple hoy, 35 años, fue homenajeado. Y Magdalena fue una de las que fue y la que recibió este homenaje, ¿no? Estamos aquí en el Congreso. Magda, no vamos a hablar de aquella CONADEP que fue la real, la verdadera, la histórica. Tenemos que hablar de esto que se está diciendo ahora, ¿no? De la CONADEP, de los periodistas. ¿Viste lo que dijo hoy Hugo Moyano? A ver, ¿qué pensás? Posiblemente Moyano era tan joven, tan niño, que no se acuerda bien, no entendió nada. Los niños a veces no entienden. Fíjate que el Nunca Más, la CONADEP, fue algo realmente único en la historia de la justicia. Porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el Tribunal de Nuremberg estaba compuesto por los vencedores, distintos países vencedores. Después, los tribunales internacionales como Kosovo, por ejemplo, también tienen participación de distintos países. En cambio, el juicio a los comandantes y a los militares en general aquí, que dio motivo al Nunca Más, fue con jueces argentinos, con testigos argentinos, además en tierra argentina, con lo que todavía en aquel momento significaban muchas amenazas, ¿no? Y vos que trabajaste tanto en aquella época, ¿no? ¿Qué pensás cuando ella dice, necesitamos que haya una CONADEP de los periodistas? Pero por eso te digo, quienes dicen eso, primero no entendieron nada, pero posiblemente seamos misericordiosos, porque eran tan niños que no entendieron lo que significaba, y la importancia que tenían, ¿no es cierto?, un documental, un testimonio como fue el Nunca Más, al cual, al prólogo de Ernesto Sábato incluso, le agregaron otro prólogo en los últimos años, que es una cosa culturalmente inaceptable. Es decir, si no te gusta un libro, escribí vosotros, pero no escribas encima. En fin, realmente fue, yo creo que Alfonsín ahí, tuvo realmente la sensación de que el país tenía que madurar, ¿no es cierto?, políticamente, y que la democracia exigía que se juzgara, pero que se juzgara con todas las reglas de la justicia verdadera en la mano, no la justicia arbitraria. Recordemos, Magda, que fue Daddy Brieva, ¿no?, el que hace un tiempito empezó a hablar de la CONADEP de los periodistas, y cada tanto hay declaraciones. Hoy fue la de Hugo Moyano, los periodistas tienen que pagar porque mintieron. ¿Qué ves? ¿Qué está viniendo? ¿Ves lo que puede venir en el horizonte con el cambio de gobierno y para la profesión? Mira, hacer predicciones siempre es arriesgado y muchas veces la realidad no es la que se pensó en un primer momento. Pero volviendo, ¿no es cierto?, a aquello de que la CONADEP, de los periodistas, etc., pero te repito lo que te decía recién, solamente lo puede decir gente que no entendió nada, que no se dio cuenta de la importancia histórica que tenía este informe, que es único en el mundo, ¿no es cierto?, sobre todo por las características de que fueron todos argentinos los que formaron el tribunal, ¿no? A ver, está Nico Viñez aquí en el piso. ¿Nikio? Sí, decime, decime, yo le he tragado. Yo le transmití, decía, Magda, una pregunta, ¿cómo fue que lo, porque ella dice, no se puede ahora aventurar qué es lo que va a pasar, pero ella en el kirchnerismo la pasó mal o por lo menos la atacaron? ¿Ella piensa que eso puede volver? A ver, vos no la pasaste bien en el kirchnerismo, Magda, ¿no? Te maltrataron, te destrataron. ¿Supones, dice Nico, que esto puede volver? Mira, espero que no, por la civilización y por la vida, ¿no es cierto?, la vida dentro de la legalidad en la que queremos circular todos, ¿no es cierto? El hecho de poner fotos de periodistas en la calle y escupirles o anunciar que se le va a hacer un juicio en la plaza pública, realmente son anacronismos que ni siquiera merecen un análisis, están totalmente fuera de la realidad. Si vivimos en democracia, si además tanta gente dio la vida por la democracia, no podemos volver para atrás, ¿no es cierto?, con estos conceptos que te reitero, solamente un niño que no entendió nada puede decir este tipo de aseveraciones, ¿no? Bueno, estas cosas que se están diciendo lo dice gente que adhiere o forma parte de este nuevo gobierno, el que va a venir. ¿Vos suponés que Alberto Fernández, el presidente electo, tendrá la misma idea, el mismo pensamiento? Espero que no, espero que no, creo que es un hombre inteligente, para nada comparto sus ideas políticas, pero por ejemplo, yo había pedido una entrevista con Néstor, y bueno, como quien pide, no sé, que pare la lluvia bajo un lluvio, pero no, un día me llama justamente Fernández y me dice, ¿siempre querés la entrevista con el presidente? Y yo le dije, sí, por supuesto, y ahí en Radio Continental, me acuerdo, fuimos a Olivos con el camión de exteriores, e hicimos la entrevista, por supuesto, no hubo ninguna declaración fundamental, es decir, Kirchner, que era muy hábil para contestar, cuando se le preguntaba, bueno, ¿dónde están los fondos de su provincia?, decía, no se preocupe que están en buenas manos, bueno, digamos, muy hábilmente. Pero, este, creo que también, también Fernández es hábil, así que, espero que, si no es por amor a la justicia, que sea por amor a la conducta cívica, ¿no es cierto? Yo veo una mínima diferencia respecto a la época que pasó, por lo menos habla con los periodistas. Sí, claro, claro, por supuesto, esto es importante. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, evidentemente, este, hay muchos problemas acuciantes, ¿no es cierto? Hay mucha gente a la cual no le alcanza para vivir, este, y creo que todos tenemos que poner el hombro para que esto no ocurra en nuestro país, que esto no vuelva a suceder. ¿Qué te pareció el acto, Madalena, ya que hablamos del Nunca Más, que lo tenemos aquí atrás, mirá, Nico, Santi, están ahí, ahí está el libro, que hoy fue homenajeado, ahí lo tenemos. ¿Qué te pareció? Mira, querido Nico, fue muy, muy emocionante realmente, este, además, más, el recuerdo de lo que fueron esos hombres y esas mujeres que dedicaron meses y meses, te diría una gestación, nueve meses, ¿no?, para reunir, recopilar toda la información, ¿no?, este, merecen todo nuestro agradecimiento, como puede ser Graciela Fernández Mejide, y tantas, tantas, tantas otras que de pronto los nombres no alcanzan, porque son muchos, pero con una enorme voluntad, ¿no es cierto?, hicieron la investigación que después dio lugar a esto que estamos recordando hoy, 35 años después, el Nunca Más. Sí, estaba el vicegobernador, ¿no?, me sorprendí, Nico, porque lo vi al vicegobernador de la provincia, Salvador, acá, y acá me enteré yo, por lo menos, Magda, que él había trabajado recopilando información, ¿no? Sí, Salvador era uno de los que trabajaba, ¿cómo no?, este, sí, sí, además, ahí no había horario, es decir, todos trabajábamos en nuestras tareas cotidianas, pero además, este, estábamos absolutamente inmersos durante esos nueve meses en lo que significó la investigación del Nunca Más, y vuelvo a repetir lo que decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, que incluso se le agregó al prólogo de Ernesto Sábato, se le agregó otro prólogo encima, que es una cosa que culturalmente es inaceptable, o sea que a los que les molesta el Nunca Más, o a los que no entendieron lo que significaba la Conadep, más vale que agarren los libros de historia y los libros de política y se den cuenta de lo que significa una conducta digna y de acuerdo a la justicia, ¿no? Cambiaron el prólogo, ¿no?, increíbles. No, no lo cambiaron, le adosaron el prólogo escrito por otra persona, eso realmente está más allá de todas las impertinencias que se pueden hacer en el campo de la cultura, ¿no?, es inaceptable. Así que bueno, esta noche ha sido realmente muy emocionante, y estoy muy, muy, muy contenta de haber escuchado tantas voces y recordado tantas cosas, ¿no? Te agradecemos, Magda, muy amable, un placer encontrarte siempre. Gracias, Darío. Chao, chao, Nico. Chao, Magdalena, chao, Darío, muchas gracias. A ustedes.